Si no estás conmigo, nada importa El vivir sin verte es morir Si no estás conmigo, hay tristeza Ni la luz del sol no brilla igual Sin tu amor, los celos me consumen Y el temor no me deja dormir Dime tú, ¿qué hago, vida mía? Sin tu amor, yo voy a enloquecer Música Y el temor no me deja dormir Dime tú, ¿qué hago, vida mía? Sin tu amor, yo voy a enloquecer Música 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 Música